Amigas y amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hoy es jueves 11 de junio del año 2020. A continuación les presentamos las noticias más importantes en este día. Este 11 de junio se cumple un año de la excarcelación de 56 herreos políticos opositores al régimen de Daniel Ortega, luego que el 11 de junio del año 2019 fueran excarcelados bajo una ley de amnistía aprobada por la Asamblea Nacional. León en aquella fecha recibió con alegría y júbilo a los excarcelados Bayron Corea Estrada y Nairobi Olivas, además de miembros del Movimiento 19 de Abril de la Ciudad de León. A un año de la excarcelación, la familia de Bayron Corea Estrada continúa siendo asediada por fuerzas de la policía en esta ciudad. Por su parte, la oposición nicaragüense continúa demandando la excarcelación de al menos 86 nicaragüenses que continúan presos en las cárceles de Daniel Ortega. Este miércoles un grupo de los 14 médicos que fueron apartados por el Ministerio de Salud esta semana demandaron al gobierno de Daniel Ortega sean reintegrados a sus centros de trabajo y denunciaron la violación a derechos humanos y sus derechos laborales. La anestesióloga Marianela Escoto, despedida del Hospital Antonio Lenín Fonseca en Managua, pidió su reintegro laboral y habló en representación de los 14 profesionales de la salud, entre ellos médicos de Managua, Esteli y Granada. La anestesióloga aseguró que el Minsa habría prohibido pruebas de COVID-19 a médicos que presentaron síntomas asociados al virus. La razón, según el Ministerio de Salud, los médicos alarman a la población. Sobre las donaciones de insumos médicos para el personal de salud, la doctora desconoce el paradero de los mismos. Asegura que cada médico costeaba económicamente sus equipos de protección, o bien recibían donaciones al margen del Ministerio de Salud. El periodista y director de la plataforma de noticias Artículo 66, Álvaro Navarro, contó sus días como paciente con COVID-19 en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Amonte España en Managua. Navarro confesó, fue estresante, duro, me sentí indefenso. Recuerda escuchar el sonido constante de los respiradores artificiales. Veía cuerpos envueltos en plástico negro o entrar ataúdes. Me sentí navegando entre la muerte, entre cadáveres, contó el periodista. Navarro contó que en el hospital el peor momento fue cuando un médico le habría dicho que resistiera porque intubarlo no era una garantía de vida. El periodista aseguró, me agarré de un ser superior. Dios me tendió la mano. De esta forma llegamos al final del resumen de las noticias más relevantes de hoy jueves 11 de junio del año 2020. Ha sido un placer informarles. Se despide de ustedes Francisco Torres Tapia.